El Karate Kikushinkai es la herencia cultural y espiritual ligada al mundo por el difunto Sosai Masusatsu Oyama. A partir de su fallecimiento se creó en el año 2003 la World Karate Organization Shinkushinkai. Sus premisas de desarrollo son muy claras. Educación juvenil, comunicación internacional y contribución social. Todo bajo un fuerte espíritu de búho. Con casi 100 países afiliados es la organización democráticamente constituida en Japón más fuerte del Karate Kikushinkai. Sensei Eduardo Vallejos, en los próximos 30 minutos te va a contar la actualidad de WKO Argentina. Analizando la historia de ustedes, para empezar a desandar lo que es la historia de Kyoku Shinkai a nivel internacional y después llegamos aquí a Argentina. Lo primero que me llamó la atención y haciendo referencia a lo que es los comienzos del Karate Olímpico y va a ser acá en Tokio 2020 que quedó para el año que viene. Yo lo primero que noté, querría saber cuál es el motivo formal. Por lo general el Karate Kikushinkai se mantuvo siempre aparte de lo que podemos llamar Karate Federado que evolucionó o buscó el olimpismo. ¿Me equivoco? Exacto, exacto, sí, sí, estás en lo correcto. Las razones en un principio son pura y exclusivamente conceptos reglamentarios que tienen que ver con el método de combate. Seguramente vos lo sabés, si no yo te lo comento. Se podrían lograr en dos grandes grupos, uno con el concepto de contacto pleno y otro el concepto de marcación. Sucede que el concepto de contacto pleno, que es un entrenamiento totalmente diferente a la desmarcación, los entrenamientos se encargan de otra manera y hay otra reglamentación. De hecho los combates se definen por... El reglamento se llama knock-out-down, pero no es el knock-out como nosotros lo representamos o como lo conocemos en las demás actividades. Para resumirlo, el punto, el hipón, no es una técnica que queda a criterios del juez si está bien hecha o no como en los reglamentos de marcación, sino que en este caso, el reglamento de contacto, el punto o el hipón se hace con la evidencia de una técnica válida, pero la imposibilidad del contrincante de poder continuar el combate. Perfecto. Por X cantidad de tiempo, en este caso. Son 4 o 5 segundos, depende de los reglamentos. Bien. O sea, no hubo manera de llegar a un acuerdo. O sea, o directamente no interesó al karate que ocurrió. Mirá, a nivel mundial se han hecho muchas tratativas, inclusive WKO Argentina, a través de WKO Sudamérica y en el mundo, estamos, digamos, con muchas ganas de incorporarnos al karate olímpico. Se estaban haciendo las tratativas para llegar a un reglamento, llamémosle mixto, o que esté entre medio de marcación y de contacto. Pero nosotros también entendemos la imposibilidad, porque los combates de contactos plenos suelen ser bastante, son de alguna manera también muy viciosos, pero la gente de marcación no admite las técnicas con contacto, entonces ahí se genera una controversia. Y el karate olímpico lo que domina es la marcación. Claro. Como el mismo, como... Que está, es válido, está perfectamente, como el karate, perdón, como el de Taekwondo, que también generó una evolución, en el cual la última versión es con muchas protecciones, y con una marcación, creo que hasta electrónica. Sí. Entonces, en el comienzo no era así lo que el combate olímpico de Taekwondo, ahora desvino en esto. Y el karate también está luchando como para encontrar su lugar. Sucede que en los dos grandes, llamemos, grupos del karate tradicional, entre la marcación entrenan de una manera y los jueces marcan de alguna manera, se contrapone un poquito con la parte de contacto pleno que lleva a otro tipo de combate y otro tipo de reglamentación. Claro. Básicamente es eso. Está bien. A grandes rasgos, ¿no es cierto? No tiene por qué haber controversia. Sino son conceptos que, en algún momento, seguramente los dos grandes grupos se unirán en un reglamento mixto y que se pueda proyectar. En Japón está muy fuerte eso de llegar al olimpismo por el lado de contacto pleno. Ah, excelente. Qué bueno. Esa info no llega acá a Occidente. Así que es interesante el planteo que dice. Inclusive había una moneda grande que había llegado a las órdenes de promover eso y, bueno, también se habían hecho tratativas para poder llegar a ese punto. Porque es válido. Simplemente son conceptualmente diferentes formas de combatir. Exacto, nada más. Diferentes puntos de vista. No pasa más que por eso. Eso es lo importante. No, no, ni siquiera dice que acá nosotros en la región tendemos a ser como controversia. No, no, no. No es para nada. Sucede también que nosotros invitamos en nuestros torneos a algunas escuelas de marcación y no terminan de completar el objetivo porque es conceptualmente diferente. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Que nosotros somos invitados a torneos de gente de marcación y en el combate no llegamos a tener resultados porque conceptualmente se encarra de otra manera. Sí. A ver, aclaro que yo karate y keukujin nunca practiqué. Lo mío se pasa en observación puntualmente de este estilo, de esta escuela. Estamos bien. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría que me corrija o que la profundice mejor la respuesta de lo que yo puedo preguntar. Uno analizando o buscando entender los orígenes técnicos del karate y keukujin kai más allá de la formación en karate que tenía el propio maestro Masoyama ¿Puede ser que tomó técnicas de Muay Thai de Tailandia desde low kick hasta la forma de pararse quizás? Sí, te comento y yo te traté de mandar un poco de información que es bastante interesante. Hay muchas, muchas versiones, inclusive muchas anécdotas, algunas verídicas y otras agrandadas de alguna manera con el tiempo porque sucede que el karate, como ser un karate de la línea o se llama a una persona muy intensa y que le interesaba aprender y él se formó con varios maestros tradicionales, él tomó el concepto del karate inicial o el karate donde las cosas se tenían que demostrar por la superioridad concreta, ¿no es cierto? Entonces ahí le puso una impronta en el cual mediante entrenamiento que obedecían al tema del contacto pasaba a ser tanto el ataque como la defensa pasaba a ser algo bien claro, digamos que era justamente sacar de combate el contrincante. De ahí a que por la región se nutrió de varias técnicas del Muay Thai, inclusive estuvo en Tailandia, estuvo en Corea, el original de Corea y en los circuitos asiáticos donde era un buen lugar como para probar su método y de ahí generó un método con fuertes raíces tradicionales japonesas pero que se projeba el tema del espíritu y el entrenamiento intenso que requiere un combate real. Esa es la respuesta. Sí, sí se nutrió de varios conceptos, una persona abierta. Sí, sí, sí. De hecho, en la época de Oyama había que probar las cosas, no tanto formalidades, sino que se probaban en circuitos asiáticos del combate. Bien, perfecto. Sí, sí, conocemos que hay muchas historias, muchas leyendas, pero eso queda más para que el lector se lo lea, que lo encuentra mucho en internet. Vamos a... Exacto. Propongamos algo más concreto, más formal. Sí, sí. Cuando el maestro... Sí, perdón. La respuesta final es que sí, el tema de elementos de varias artes marciales y las emplea y les da su impronta, ¿no? Sí, la respuesta es el tema final. Sí, yo sabía, de hecho, cuando el... Eso lo sé por la historia del Muay Thai, cuando ellos empezaron a abrirse al mundo, con los primeros que se probaron, fue con los alumnos de Oyama, con los de las primeras... Exacto. ...las primeras épocas. Sí, 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 que era bastante... Inclusive eso es lo que llamaba más la atención, que Sosai lo que hacía era generar un fuerte concepto espiritual y de efecto... O sea, no le esquivaba los desafíos y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? O sea, le quería probar el método como bueno y con un fuerte arraigo tradicional, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, tanta era la influencia de estos intercambios que entre la escuela de Oyama y el Muay Thai, que en Japón, a partir de esto, nació los primeros reglamentos del kickboxing. O sea, estamos hablando de historia real escrita, que los libros de historia de kickboxing en Japón lo nombran Oyama como colaborador del naciente, lo que hoy se conoce como kickboxing en Japón. Sí, exacto, eso es real, sí, exacto. Es bien conocido en la frontera. Bueno, teniendo en cuenta que el maestro era muy exigente consigo mismo y con los alumnos, ¿no? Mi pregunta es, ¿es real, es leyenda, el examen de los 100 combates? ¿Cómo se llega a él? No, no, es real. De hecho, era una prueba bien tradicional. Él lo realizó, era como una especie, digamos, de prueba de élite, digamos, ¿no? Ahí, de hecho, hay una lista de los que lograron hacer unos 100 combates dentro de la era de Oyama-Sosai. Sí, el primero en un japonés fue Steve Barneil. Sí, el director británico. Exacto, el IFK, actual décimo edad del IFK. No sé si el holandés de Oypluming también, creo. Claro, exactamente, exactamente. Sí, bueno, Shiham Matsui, una serie de hombres, digamos, de grandes campeones de su época. Francisco Filho también fue desde el Juan Hunter Comitemann. Bueno, Francisco Filho, brasileño, para el lector que no... el oyente que no conozca. Exactamente, sí, exactamente. ¿Hasta qué época se hizo los cinco mitios, o según la entidad de Kyokushin, es la que lo sigue haciendo? Bueno, tiene que ver mucho el hecho de la supervisión de Sosai, es un antes y un después sobre su muerte, ¿no es cierto? De la desaparición de Sosai, a partir de ahí se abrieron varias corrientes y todas tomaron esos elementos y ahí actualmente hay varias agrupaciones donde sostienen ese tipo de pruebas, pero digamos, se cuentan los tradicionalistas y aquellos son los que toman como válidos cuando Sosai estaba como vendedor de esa prueba. Claro. Después se sabe que hubieron más pruebas desde los ciencombatos. Sinceramente, yo no tengo el registro. Sí tengo el registro, acá, cuando llama a mi vida, anda por ahí documentado y anda con internet. Pero sé que algunas agrupaciones han hecho pruebas de los ciencombatos. Perfecto. Usted pertenece a la asociación WKO. ¿Cómo se encuentra manejada a nivel mundial? ¿Cómo es el peso que tiene dentro del ambiente de Kekushin? Bueno, he sabido que en la muerte de Sosai hubo muchas divisiones, inclusive se fueron como al comienzo, como multiplicando, pero los dos grandes grupos, llamémosle mayoritarios en cantidad de gente y en convocatoria y calidad de eventos también tienen que ver con el Kekushin Kai inicial que tomó como líder a Shihan Matsui y WKO de Shihan Midori. Por una cuestión propia, legal, hubo controversias respecto de las marcas y demás, y por eso, en su momento, el grupo de Shihan Midori tomó la decisión de cambiar la denominación y los símbolos y tomar a el Shinkyokushin como nombre y cambiar, digamos, los símbolos representativos inmediatamente, cosa que en un principio englobaba a todos. Entonces, siguen siendo los dos grupos mayoritarios en cantidad de practicantes y representaciones en todo el mundo. WKO Argentina representa a WKO Japón, que siempre está la controversia, no hay un número fino, bueno, por supuesto, las personas de Kekushin van a decir que son más grandes, las de WKO dicen que son más grandes, pero sí seguro, y para dejar, digamos, un momento de lógica, equidad, de contemplación, son los dos grupos mayoritarios. Y WKO Argentina representa a WKO Japón, que está bajo la zona de Shihan Midori. ¿Cuántas, sé que, bueno, viajaron en su momento a Japón a competir, alumnos de ustedes, ¿cómo continúa la relación Argentina-Japón? ¿A nivel entrenamiento, a nivel deportivo? Bueno, eso está, es una conexión bastante. Desde el comienzo, nosotros tenemos una representación que ahora está, digamos, en WKO Japón, una asociación americana, bien digo, en este caso sudamericana, la representa Shihan de Nivaldo Carvalho, de Brasil, y ahí, digamos, que lo atraís a todo lo que tiene que ver con Sudamérica. Y ahí, por supuesto, la Argentina. Así es el ordinama. Y estamos perfectamente coordinados. De hecho, el año pasado, el año pasado, mandamos dos artistas al mundo mundial. lo más significativo y lo más, digamos, notable es que en un principio de trabajo fue haciéndose sin ninguna colaboración, digamos, formal, estatal, o alguna, fue todo a través de WKO Argentina, con los medios de WKO Argentina. Bien. O sea, eso es como una cosa fuera, un poquito fuera de escándalo en la región. Y, bueno, la comunicación es permanente y estamos vigentes. De hecho, se hacen los torneos, bueno, desde este parate mundial seguramente se van a retrasar algunas cosas, pero están los entrenamientos coordinados y las clasificaciones coordinadas en Argentina, en Sudamérica, para poder competir. Yo, hay dos grandes eventos, uno es la Copa del Mundo y la otra es el Mundial propiamente dicho. En el torneo mundial mandamos dos objetos. ¿Cómo está ubicada Argentina a nivel regional y a nivel mundial en lo deportivo? Bueno, lo representativo es, el torneo mundial consta de dos fases. La fase clasificatoria se hace, el torneo dura dos días. La clase, la parte clasificatoria es el primer día y el segundo día digamos se definen las finales y ahí es como que le llega la herida de todo el mundo. Sí. Bueno, la Argentina y gran parte del Sudamérica todavía no puede pasar esa tercera fase y estamos entrenando y siguiendo los entrenamientos para poder generar atletas que ofestan muchísimo para llegar al estándar y pasar el segundo día y bueno para la altura de todo el mundo. Deben ser países con otra estructura me imagino. O sea, más allá de Japón ¿quiénes son los países destacados en WKO? Sí, destacados están Rusia están en Lituania a Bulgaria por supuesto parece que están muy cerca de esos lugares donde el entrenamiento de artes marciales se califica de otra manera con equipos con entrenamientos mucho más dedicados llamémosle. Acá en Sudamérica la mayoría por cuestiones lógicas inclusive hasta culturales no se entrena a nivel semiprofesional como es en otros países acá nos rebrazamos y más en forma lateral y a costa de mucho tiempo y esfuerzo de tanto de los instrumentos como de los atletas mismos en cambio de otros países eso está como más dedicado y tienen otros elementos motivadores como para que los atletas realmente logren ese tablar en el cual la parte competitiva tiene muy buen nivel de hecho el último campeón fue y a nivel regional cómo está Argentina bueno a nivel regional todo está digamos más o menos el mismo nivel hay muy buenos equipos en Sudamérica equipos uruguayos brasileños hay muchas personas el Argentina mismo ha tenido bastante presencia en los podios a nivel sudamericano así que bueno estamos siempre trabajando de forma tal que podamos levantar el nivel entre todos de hecho es una competencia sana y lógica y estamos colaborando de hecho todos los países colaboran entre sí para poder generar torneos para poder generar encuentros para poder generar summer camp que eso digamos levanta el nivel en la región misma de hecho hemos tenido hasta contacto con personas de Centroamérica para poder generar torneos sí exacto así que estamos siempre está digamos el condicional que son los medios el trabajo local etc WKO Argentina cómo está constituida en cuántas provincias cómo está trabajando ¿cuál es lo que está WKO Argentina siempre está queriendo convocar adeptos y queriendo sumar presencias acá en la Argentina de hecho ahora tenemos presentaciones bueno por supuesto en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires en varias localidades del centro de Buenos Aires Tucumán Misiones La Pampa y varios contactos que se tienen que concretar pero bueno es entrar a a a difundir el método en la Argentina siempre está buscando la forma de de hacerse conocer de hecho lo hacemos a través no tanto de publicidad sino de la convocatoria torneos entrenamientos perfecto perfecto y Sensei Vallejos vamos a poner nosotros las líneas de contacto a continuación para todo aquel que si todo se quiera se quiera acercar para consultarlos como por dónde acercarse a entrenar bueno bueno las líneas de contacto las que funcionan actualmente son las redes perfecto ahí bueno siempre se digamos hace referencia a lo más cercano ahora de lo que todo el mundo maneja y estamos presentes en Facebook Instagram en las redes sociales como WK o Argentina muy bien WK o Argentina y ahí nos van a encontrar Sensei Vallejos y nuestras actividades Sensei Vallejos muchas gracias por su tiempo y bueno cuando coronavirus se despida se aburra y tenemos pendiente una serie de de videos de entrenamiento de Kyo Kyo Shin para mostrar a nuestros seguidores que será un gustazo con mucho gusto y bueno ya te agradezco enormemente el contacto y bueno la 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 siempre un un gran abrazo a todos los amigos de WK o que ande muy bien Sensei Vallejos la 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 y la 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 Gracias.